Fernando de Fuentes, escritor, productor, guionista, editor, director de cine. Nació el 13 de diciembre de 1893 en Veracruz, Veracruz. Murió en la Ciudad de México el 4 de julio de 1958, víctima de una vieja aflicción cardíaca. Los críticos coinciden en que de Fuentes es sin duda la figura más importante del cine mexicano de los 30, es decir, de la primera época sonora. Inició su carrera cinematográfica cuando entró a trabajar a la cadena de salas populares Circuito Máximo, como exhibidor, donde llegó a ser gerente del Teatro Olimpia. Fernando de Fuentes, como exhibidor, tuvo el acierto de utilizar el subtitulaje en las películas sonoras norteamericanas. En 1931 fue el segundo asistente del director Antonio Moreno. Para Fernando de Fuentes, 1932 fue un año ligado completamente al cine, en Águilas contra el Sol, del director Antonio Moreno. Realizó una triología que fue considerada por la crítica entre las mejores películas hechas por mexicanos sobre este tema. Eduardo de la Vega Alfaro afirma que Fernando de Fuentes mantiene frente al tema de la revolución una actitud distanciada. Paradójicamente, eso da valor dialéctico a las películas como El prisionero 13, de 1933, El compadre Mendoza, del mismo año, y Vámonos con Pancho Villa, de 1935, referidas indirecta o directamente a la revolución. La segunda y la tercera son auténticos clásicos del cine mexicano en su tapa preindustrial. Fernando de Fuentes es considerado por los críticos como el iniciador de varios de los géneros característicos del cine mexicano. Tomás Pérez lo confirma diciendo, No solo inventó el cine de la revolución desde el punto de vista de la ficción dramática, inventó que por desgracia no será seguido porque la revolución se transforma en folclor, sino que el autor de la primera película fantástica del cine sonoro mexicano, a saber, el fantasma del convento de 1934, que cree en la medida de que de Fuentes se aleja de la realidad material inmediata. En los últimos cinco años de su vida se dedicó a la producción de su compañía Diana Fields y obtuvo los éxitos comerciales Nosotros dos del director Emilio Fernández, Educando a Papá del director Fernando Soler, Escuela de Vagabundos del director Rogelio González.